Varios miles de personas se manifestaron este domingo por el centro de Madrid en apoyo a Palestina y contra los ataques sionistas. La manifestación de Madrid después de una concentración el pasado lunes por la noche ha sido segundada por diversas organizaciones políticas de izquierdas como Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Anticapitalistas y Corriente Roja, entre otras. Estamos apoyando a los palestinos, somos el mismo sangre y hay que apoyarlo como si fuera nosotros estamos ahí. Pues que aplique todas las normas que ha aplicado con Rusia a Israel, porque en este momento no están haciendo absolutamente nada y no les importa a Palestina, no han hecho nada, más que decir pobrecitos, no han hecho nada.